Fíjense que estos dos meses han estado súper raros y de esas veces que no quieres ver y no quieres sentir, pero llega un punto en que tienes que soltarlo. ¿A qué me refiero? Pues hace semanas que murió un amigo y un compañero de trabajo y fue de que en shock. Y como que no permites ponerte triste ni sentirlo. Entonces me puse a trabajar. Antier murió otro compañero de trabajo que se llama Parrita, era un señor que fue una muerte muy trágica. Y muchos lo conocimos y también fue como en shock. No me permití sentir ni nada y fue de, no, ocupa tu mente y ponte a trabajar. Hay que voy con esto. Bueno, ayer se los juro que llegué a mi casa con un sentimiento así de, de esas veces que lloras tanto y quieres parar de llorar. Y dices, ya por favor, ya no quiero llorar tanto, no quiero llorar. Y se me salían las lágrimas, como no tienen una idea, así de que. Y lloraba y lloraba y recordaba y recordaba y era eso. Porque no me permití sentir esa tristeza por no llenar mi corazón y mi mente con esas cosas tristes. Y me puse a trabajar y hacer, y ya, ¿sabes? Hacer otras cosas. Y ayer que llegué me senté aquí en mi sillón y empecé a llorar y llorar y llorar y llorar. O sea, mi cuerpo lo tenía que sacar y decía, ¿cómo la vida es tan frágil? ¿Cómo un día estás, otro día no estás? Se escucha muy trillado, pero es cierto. Y ayer estuve chille y chille toda la noche, se los juro. O sea, fue algo... Y neta, yo creo que realmente como una hora, una hora y cachito lloré y lloré y lloré. Y me decía a mi novio, es que tranquilízate, es que ¿por qué lloras tan llor? Es que traigo mucho sentimiento, traía todo atorado, así de lo que había pasado antes con mi otro amigo. Y luego con este señor que tuve la oportunidad de conocerlo también. Y me dio un sentimiento horrible. Pensar en su familia, pensar, o sea, en que nadie esté exento a que le sucedan cosas o a tener cualquier enfermedad. Y fue algo de, güey, ya, tengo que soltarlo porque no puedo. Y pues ayer lo solté. Todavía traigo así como medio sentimiento, así de repente. Pero es sano para ti y es sano para tu alma también llorar mucho hasta que te canses. La verdad. Y solo quería contarles que... Y sobre todo no hacerte fuerte todo el tiempo. O sea, porque yo soy de esas de, no, y esto no me va a hacer, y esto yo soy fuerte, yo soy fuerte, yo soy fuerte. Está bien sentir, está bien llorar, está bien sacarlo, este, te ayuda muchísimo. Porque si no lo haces, miren, y se los digo, porque ando tan amargada, porque ando tan, tan de malas, porque ando como medio, no sé, yo me sentía muy rara todas estas semanas. Y es parte de, o sea, tu cuerpo pide que lo saques, tu corazoncito, tu alma, todo pide que lo saques. Y así que no se guarden nada, chicos, sí, chicas, sí, chiques. Entonces, saquen lo que tengan, lloren mucho, este, y se van a sentir mucho, mucho mejor. Y nunca traten de ocultar esos sentimientos, solo por no querer sentir. Siéntelo. Me encanta tener un perro en mi departamento, porque se encarga de cuidarlo. Súper brava, que a veces Lola es, siempre está al pendiente. Ella siempre cuida el departamento, siempre está al pendiente, me estás jodiendo, no me jodí. Lola, estás pa' cuidar, no pa' echarte así, Lola, Lola, Lola. Lola, Lola, Lola. Ay, pensé que te habías muerto. Ay, pensé que te habías ido al otro mundo. ¿Por qué estás así?